hola hola buenas buenas chicas como están bienvenidas una vez más a mi canal gracias por estar acá gracias por pasar a verme yo soy red y a este canal de belleza a este espacio donde solamente somos ustedes y nosotras somos nosotras las creadoras las que hacemos todo el trabajo chicas las de ponernos bonita las de arreglarnos los uñas que arreglaron más cara y el día de hoy les estoy haciendo una prueba después voy mostrando cómo utilizar de manera correcta esta base de maquillaje dermacore esta base de maquillaje chicas es súper 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 preciosa de alta cobertura no tiene una cobertura media no es una cobertura light es una cobertura alta te quieres tapar te tapa quieres poner te pone así es esta dermacore la razón por la que les estoy haciendo este vídeo chicas es porque he visto que muchas chicas hablan en los reviews de esta dermacore dejan review como que no funciona o que me queda la piel muy pesada que no difumina bien que se seca rápido que las líneas de expresión y esto me llevó a la tarea de mostrarles cómo es que yo me la aplicó a mí me ha funcionado al mil por mil es una crema de alta cobertura pero chicas si tú tienes la piel suficientemente cuidada lo suficientemente limpia lo suficientemente humectada no vas a tener problemas no vas a batallar con este tipo de coberturas que son coberturas altas no vas a batallar ahora si no tienes la piel preparada para maquillaje así utilices bb cream o cc cream así utilices primer tu piel va a desprender células muertas entonces y es ahí donde vienen los grumbos y la resequedad y que se pone feo entonces tienes que tener una piel debidamente preparada para un maquillaje sobre todo de esto que es de cobertura alta este color chicas es el medio yo no soy blanca blanca no soy rosada de hecho mi test es un poco amarilla entonces este es el medio de hecho estuve buscando el color chicas y no lo tengo porque les cuento que esta es vieja yo tengo muchísimo con ella y al ser de cobertura tan alta no necesito ponerme mucho y tampoco la utilizo a diario ni la utilizo muy a menudo porque pero no lo hago porque sencillamente no quiero no es porque no pueda utilizarse tanto de día como de noche entonces es una crema de maquillaje buena se las recomiendo les voy a mostrar a continuación cómo es que yo me hice este maquillaje que se ve luminoso no se ve como muy pesado si lo si ven este es un maquillaje de día me estuve solo haciendo las cejas arreglando un poquito los ojos pero no me estuve haciendo un maquillaje tan pesado como de noche para que miren que esta puede ser sutil pero también puede ser más cargada si lo requieres entonces les voy a estar dejando el videito a continuación para que miren el paso a paso ok y bien chicas ya una vez con nuestra carita limpia debidamente hidratada que estoy usando este primer que es hidratación profunda de él me está gustando mucho tiene vitamina e y ácido hialurónico pero también voy a utilizar este se siente como bien líquido entonces se penetra muy bien en las en nuestra piel pero voy a estar utilizando este que es para alisar los poros les decía recuerden que este tipo de base chicas al ser muy pigmentada necesita que nuestra piel esté lo suficientemente lisa para que cuando esta base se penetre en la piel no nos queden en las líneas de expresión como zanjitas como huequitos que no queremos entonces vamos a utilizar este primer maybelline me gusta mucho porque es para como suavizar los poros no nos vamos a poner mucho simplemente en las áreas donde tenemos más poros abiertos donde se nos miran más nuestros poritos y es todo lo que estaremos utilizando de primer nuestra dermacol este color es como medium chicas así que yo no soy blanca pero tampoco soy de piel oscura entonces es como medium vamos a probarla ahora y la forma en que la estaría aplicando chicas será directamente en la piel no les recomiendo que se pongan demasiado vayan de poco a poco porque sí que la cobertura de esto es bastante alta y no queremos que nos quede no les voy a decir que disimular que traemos base porque eso sería imposible y sería mentirles con algo tan tan cobertura alta tú no puedes dar la ilusión de que no traes base sería imposible yo estoy utilizando este tipo de brochas que me ha gustado mucho para primero distribuir la base y de esta forma chicas la base se ve muy bastante ligera miren que no utilicé mucho no necesité ponerme mucho lo que sí necesito ahora pasar es la esponjita yo nunca me pongo una base sin pasar la esponjita esta esponjita es como básicamente es quitar como el exceso y no las arrastro solamente le doy toquecitos chicas en las áreas donde tenemos más líneas de expresión por ejemplo yo tengo esta fuerte línea de expresión acá y también la tengo un poco acá tengo mis patitas de gallo como comúnmente una chica de más de 25 años no son muy profundas pero si se notan entonces en estas áreas es muy bueno que tratemos de hacer esto porque de esta forma se nos va a penetrar desde un inicio la base en estas líneas y así evitaremos que al transcurso de las horas esta se nos cuartee o cosas por el estilo una vez la base difuminada de la mejor manera utilizando brocha y utilizando esponja no está de más el uso de estas dos herramientas tanto la brocha como la esponjita porque porque estamos tratando una base con cobertura demasiado alta no la puedes trabajar solamente con brocha para nosotras las personas que no somos profesionales en esto yo les aconsejo que utilicen los dos porque siempre dicen hay no que esta es bien que no la uso porque es demasiado que siento que tengo una máscara o que al paso de las horas se me las líneas de expresión se marcan mucho es precisamente porque a la hora de difuminar la por toda la piel no lo hacemos de la mejor manera a mí me funciona a mí me gusta yo soy piel mixta y yo no tengo problema con esta entonces una vez que está ahí ahora muy importante yo en esto yo siempre utilizo polvos compactos saben que este de max es mi favorito pero en este caso porque les digo es una cobertura bastante alta la de esta base entonces voy a utilizar este de la kit voy a utilizar este polvo que es cero color simplemente es el polvo lo voy a estar poniendo con este tipo de esponjita no la voy a mojar simplemente así como está está un poco sucesivamente chicas sí porque la estoy utilizando ayer y no la lavé pero la estoy utilizando con polvo entonces no hay problema esta se mancha ustedes saben que es imposible mantener esto 100% limpio una vez que tenemos esto acá si ven yo estoy platicando mientras la la base se está impregnando en mi piel yo estoy platicando y ahora sí voy a ponerme el polvo translúcido y una vez que me limpie todo el polvo de la blusa entonces vamos a esperar que se cocine un poco este polvo en nuestra cara ahora si ustedes se fijan yo solamente estoy utilizando el polvo translúcido en la zona t porque porque es la zona donde más a mí personalmente se me suda cuando estoy utilizando bases y cuando utilizo bases de cobertura alta es donde más las líneas de expresión se muestran entonces vamos a esperar un poco ahí mientras pasó a realizarme las cejas y un poquito arreglarme los ojos pero eso no se los voy a enseñar para que no sé para no hacer largo este vídeo ok y bueno como ven ya me arreglé un poquito los ojos no me voy a hacer la gran cosa porque el enfoque de este vídeo es en nuestra piel con la base dermacol vamos a retirar simplemente el exceso de este polvo con de este polvo translúcido lo vamos a retirar y lo vamos a hacer de esta forma no tiene color chicas pero si aporta un poco de de brillo aporta como luz en esta área de la zona t eso hace hace que nuestro maquillaje se vea aún más bonito ahora la zona de abajo chicas de los ojos yo la tengo bastante marcada pero si me si me enfoco no no estuve usando el día de hoy nada de corrector de ojeras porque les digo a mí me gusta llevar las bases de maquillaje llevarla bastante ligeras no voy a decir que como que no llevo maquillaje no sería imposible no podría cubrir algo como eso pero sí que quiero que no se me vea la máscara que no se me vea así como que llevo algo una pared entre mi piel y el maquillaje entonces lo que sí quiero es que se me impregne se me penetre porque una vez que pasan las horas a mí me gusta que cuanto más tiempo pase la base se ve más natural más bonita y eso me gusta si me pongo muchos productos chicas eso no lo voy a lograr porque más bien entre más productos te pones muchas veces tiende a cartonarse o a cuartearse y no me gusta ese efecto entonces así está ya ahora mismo la base con el mismo lo mismo que nos quitamos debajo de los ojos es que nos hemos pasado por el resto de la cara no estamos agregando nada más ahora esto así quedaría pero vamos a agregarle un poco de color seccionar la cara pómulos vamos a contornear un poco pero tampoco mucho lo que les estoy dando acá es la es que vean que una base tan con cobertura tan alta también puede ser llevada de día o de noche porque les digo yo he estado viendo muchos vídeos acerca de chicas y de ahí nació esto porque yo de hecho esta dermacol chicas no es nueva tengo mucho con ella pero yo no la uso mucho porque tengo muchas bases que son más ligeras y a mí me gusta usar bastante ligerito el maquillaje cuando tengo situaciones por ejemplo que tengo unas sé que la noche va a ser larga que vamos a salir que vamos a estar comiendo tomando cosas y demás entonces cuando eso es así pues si me gusta hacerme este tipo de maquillajes con cobertura bastante alta cuando nosotros salimos por lo general son es poco tiempo no salimos por muchas horas entonces no necesito no necesito ponerme un maquillaje tan pesado porque al final sólo son dos horas tres horas y vengo y me lo tengo que quitar entonces por eso no lo uso pero no porque no pueda usarlo porque se vea mucho muy muy fuerte porque se vea muy muy cargado muy pesado no es porque me da pesar de desperdiciarlo si tiene una cobertura tan buena siento que como siempre me dejo unos rojos rojos siempre exagero con el rubor ustedes se fijan que yo siempre me pongo rubor un poquito en la nariz chicas porque es que de esa forma se ve como más natural el maquillaje le pongo un poco de rubor y encima le pongo un poco de highlighter y sí que se ve muy bonito o sea si te pasa como a mí que te deja un poquito esos cachetes como la de bailarina entonces te pasas la brocha de polvo compacto y ya se te unifica más yo creo que estaría bien ya en cuanto a colores y demás que me puse en la cara voy a pasar al labial y así es como se ve chicas no sé a mí me gusta mucho déjenme poner el labial ok y el labial que voy a usar antes que empiece es esta chica este estilo de que yo lo estuve comprando hace unos días pero me lo estuve poniendo encima de otro o sea lo estuve combinando con otro pero hoy se los voy a mostrar cómo se ven simplemente el labial me gusta que la forma de la barra aunque sea de barra chicas la forma de la barra es bastante puntiaguda o sea que te da chance a jugar un poco con los bordes de tus labios y a penas y qué color más bonito medio otro día se los mostré pero no se veía el nombre radical chic está precioso chicas en las que te recomiendo ahora solamente toca esperar a ver si al paso de las olas no pasa nada se siente un labial rico cremosito no lo suficientemente cremoso como para que se te quita la primera pero en esta temporada de frío los labios tienden a resecarse muchísimo por ello es bueno utilizar cualquier tipo de chapstick que tenga yo uso este de ellos son buenísimos son ricos son buenos me gustan y los tengo por todos lados de la casa porque donde me agarra que se me quitó me lo vuelvo a poner porque en esta temporada si se ponen bastante intenso a los labios con el asunto de la resequedad entonces es bueno estarlo hidratando muy muy seguido para que cuando te pongas tus labiales bonitos favoritos los luzcas a no usar mucho el mate los colores mate los labiales mate que son bastante resecos pero también me gusta utilizar este tipo de 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 contextura que no son demasiado líquidas como para que andes dejando la boca por embarrado por todos lados voy a darle un chancecito a esperar que se me seque un poco y vamos a probar a ver si hay transferencia o no ok pero por el momento esto sería todo con la base miren qué bonita queda un iluminador vamos a ponernos un iluminador voy a utilizar este de más que no es demasiado amarillo es un iluminador bastante queda muy bonito pero no le da ese como amarillo no realza así como demasiado si no queda la apariencia de la da la ilusión de que tienes un rostro muy muy sano muy muy saludable en el arco de la ceja me gusta poner un poco porque siempre como que le da más sin uso a tu carita un montón chicas y no estoy segura que la cámara pueda apreciar la calidad de este maquillaje está tan bonito no se ve como que fuera cosa no se ve pesado del todo en lo mínimo no se ve del todo pesado se ve muy bonito me gusta cómo se ve es un maquillaje es un maquillaje que lo puedes llevar de día lo puedes llevar de noche y no pasa nada te ves preciosa te ves radiante y la hora de la verdad vamos a probar la transferencia a ver qué onda con eso bueno bueno me lo acabo de poner vamos a dar un chancecito más hasta el momento si transfiere porque les digo no es mate en ninguna parte de estos la ya les dice que es mate de hecho es cremosito les mencionaba tienen un color muy bonito transfieren porque son cremositos entonces para esta temporada está perfecto de hecho a mí me da igual si hay un color de labial que me gusta lo suficiente como para andarlo en mi bolsa y ponérmelo cuando se me quite creo que vale la pena hacer el esfuerzo y bien chicas que me dicen esto ha sido todo por el videito de hoy así es como queda mi cara les voy a me les voy a sacar un poquito más para que para que miren el acabado tan bonito que ha dejado esta base o sea se mira lo suficientemente cubierto pero por ejemplo acá yo tengo esta señita que es de nacimiento no se me dio algo de pequeña rubiola o no sé qué fue y me quedo esa señita de nacimiento no se me quita y no me la voy a quitar con esta base o sea siente cobertura alta pero ese tipo de cosas no te la va a quitar te va a quitar enrojecimiento por el mes te va a quitar eso pero relieve ni lo ni de broma o sea lo que es relieve para si es alto relieve si es bajo relieve no te lo va a quitar ni te lo va a cubrir así como esto no te lo va a cubrir no esperes que milagros porque eso no va a pasar pero todo lo demás mira si tienes pequeñas líneas de expresión o pequeños por hitos abiertos van a estar sellándose con el paso a paso que te di de el primer tener tu piel humectada tener tu piel hidratada es súper importante a la hora de utilizar bases con coberturas tan altas como ésta chicas les voy a dejar una cosita más vamos a hacer una prueba porque cuando te venden esto cuando te lo anuncian te habla de que te quita tatuajes que te lo ponen así vamos a probarlo yo tengo este tatuaje acá vamos a ver qué tal cobertura tiene en el tatuaje y no vamos a poner mucho porque también una de las cosas que mencionan es que no necesitas mucho y en efecto yo sólo me estuve poniendo un poco y voy a utilizar la misma brocha que utilice para ponérmelo en la cara la primera impresión chicas cuando te pones este tipo de base en la cara lo primero que se te ve es roja o sea te asusta la primera vez que yo me la puse yo dije o no pedí otro color y no es que ella es así queda como roja a ver ahorita les digo así como que digas no tengo nada en mi mano no sé si se nota que tienes un un tatuaje y también se nota que tiene un parchazo ahí que te lo que hiciste es que te lo que hiciste es ocultar pero digámoslo así si quisieras pasar con un poco desapercibida ahora está solamente la base aquí no le estoy no le estamos ustedes bien ven que no le estamos poniendo nada de polvo ni nada entonces así es como se ve esta parte de mi brazo es mucho más claro que en la parte de mi cara ya recuerden que la parte de la cara es lo que está más expuesto al sol entonces por tanto está un poco más quemadito más bronceado en cambio acá es muy blanco entonces esta base no es para este tipo de color acá se nota la diferencia miren cómo se ve entonces quizás si quisiera realmente taparlo tendría que ponerle un poco más tendría que buscar una base de este color no la que estoy usando ahora porque no va con este color va con el color de mi piel pero no con el que de mi brazo en eso nos vimos un poquito en problemas chicos recuerden muy importante utilizar estos dos tipos no de hecho utilicé esta estos dos tipos de utensilios a la hora de ponerse base este es perfecta para difuminar difuminas muy bien tu base no utilice los dedos recuerda que muchas veces los dedos tienen un poquito de grasa y te agregan capas de cosas que no quieres entonces utiliza este tipo de brochitas estas sueltas que son de cerdas muy muy suaves ahora está sucia por esto un poco pegadas y por lo que está bastante cargada que me podría pasar otra vez me podría hacer otro maquillaje con lo que tiene esta utilizar este tipo de brochas es buenísimo buenísimo de hecho este de la marca se me contó cuatro tres o cuatro dólares es fácil yo lo estuve comprando el tj maxx les creo que les comenté que la estaría probando y de hecho las dos primeras veces que la probé yo pensé que no me iba a servir chicas porque me votó como me dejó como como cuatro pelitos primeras dos veces que la utilicé pero miren ahora le estoy dando merengue a ir limpiando la con toallita húmeda desmaquillante y ésta no votan nada o sea que como que si venían de fábrica algún pelito suelto miren que quedó blanquita mucho mejor que como estaba y utilizar este tipo de esponjita también lo es ésta no es beauty blender no es carísima son de las baratas estas que venden ya saben estas son las que yo utilizo para este tipo de acabado muy bonito te da la sensación de qué tienes la piel muy hidratada muy bonita ese glow natural que te da es bastante acertado así que creo que me gusta mucho chicas y eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este pequeño videíto se los dejé y les digo con toda la intención de ayudar si hay alguna pregunta pregunto háganla que yo les estaré respondiendo espero que les haya gustado encantada de verdad que me gusta mucho espero que les haya gustado chicas gracias por quedarse gracias por verme no tengo tatuajes ya no más tatuajes así que besitos se me cuidan